Bueno, yo les comento que seguimos trabajando dentro de los lineamientos que marca nuestro decreto de fortalecimiento y calidad en el gasto público. De hecho, estamos preparados para estos ajustes desde octubre del 2013 y así hemos venido trabajando. Entonces, tenemos la obligación y la responsabilidad de que durante 2016 estemos todavía más apegados a estos lineamientos y tengamos solamente crecimientos en materia de lo que ocupe seguridad pública o la creación del nuevo sistema de justicia penal que se ha ido implementando ya prácticamente en un 90%. ¿Cómo se planea cerrar la administración con estos años? Estamos planeando cerrarla con oportunidad en cuanto al poder bajar la mayor parte de recursos posibles. Ha sido la indicación y el apremio de nuestro gobernador, el contador público Jorge Herrera Caldera y creemos que tenemos oportunidad hoy mismo, desde la semana pasada ya estamos en Pláticas con México para empezar a revisar y atender lo más rápido posible los recursos que tengan que bajar este año, estar listos también con los proyectos y bueno, ya tenemos abiertas las ventanillas para que nos puedan empezar a recibir, aunque todavía no salen los lineamientos que deben estar saliendo finales del mes de febrero, pero sí que una de las circunstancias más apremiantes va a ser que el recurso baje de manera oportuna, eso primeramente, y así es, y avanzar con los temas de calificadoras también por supuesto y dejar una buena calificación como lo ha tenido hasta ahorita el gobierno del estado en materia de deuda pública. En este momento solamente lo que vaya siendo por amortizaciones, tuvimos una reestructura en el mes de diciembre y hemos estado trabajando en esta parte. ¿Cuál pudiera ser el estimado de esta deuda al cierre de la administración? Seguramente nuestro estimado deba de ser alrededor, después de la reestructura, de 6.500 millones de pesos. Ahora con la eliminación.